Es el amanecer del 28 de mayo, luego de haber transcurrido el 27 las elecciones en nuestro país. No hubo definición y se irán a la segunda vuelta. Nuestra plaza, 29 de mayo, sigue siendo el escenario de las palomas que llegaron y se quedaron en esta ciudad. El amanecer para estas aves. Es de comunión. Los palomos siempre están cortejando a su pareja. Para ellas es algo como la oración que hace el cristiano al amanecer. La ornitología es una de las ciencias. Las ciencias que cada día nos están informando sobre las diversas ciencias o tal vez comportamiento de las aves. Contemplar estas aves hace que nuestra visión mejore sobre el aspecto romántico con la pareja. La hembra parece que no respondiera. Sin embargo, este palomo está decidido hoy a expresar su poesía no solamente a su pareja, sino también a la que le rodea, a la que está en su escenario. La naturaleza está presente para que contemplemos y podamos ser más románticos cada día. Y tal vez no solamente con la pareja, sino con los seres que nos rodean continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!